En mi viejo sanguán Cuántos sueños corré en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui a esa extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo sanguán Adiós, adiós, adiós Porrique el querido Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa de mar Mi reina de palmar Me voy Y pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo sanguán En el tiempo pasó Y el destino moró Y mi querer me despañar Y yo me lloré A ser grande con él Y me ha sido en la vida Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y en la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Porrique el querido Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa de mar Mi reina de palmar Me voy Y pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo sanguán Me voy Y pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo sanguán A soñar otra vez En mi viejo sanguán 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 Gracias por ver el video.